Y estamos en una nueva temporada de lo que es Burbu TV y las más perras, uno de los que ustedes hicieron sus favoritos. Gracias por estar en sintonía siempre con nosotros y les digo, suscríbanse, que eso es súper fácil, pones tu email, le das la campanita y ya sabes, tú, rapidito, primero que todo el mundo cada vez que suba algún contenido. Así que estamos aquí, we are back, con la Katie, con el bebé Sauro, con la Carola. Y hoy tenemos una chica muy, muy especial. Ella se llama Johari Saibar. Ella es una dura, destacada psicóloga en esto de lo que es la pareja, pero ella nos va a estar ayudando en lo que son los aspectos y los desafíos que influyen en la salud y la felicidad de las relaciones amorosas. Y en las relaciones, yo digo que si ganamos en las relaciones amorosas, en las relaciones con nosotros mismos, ganamos en las relaciones con los demás. Así que esto es bien importante. Vamos a vacilar, la vamos a pasar bien, pero nos vamos a educar. Así que, Johari, le damos la bienvenida. Gracias, gracias. Qué gusto estar con ustedes aquí, gracias. Que psicóloga más perra, ¿verdad? Sí, bien bellita ella. Gracias, igualmente. Gracias a ti, mi amor. Mira, las más perras, gracias por la copita de producción que se ha votado. Tenemos a Steph, Dream by Steph, que esta es una perra que nos hace, ella pone tu fiesta, pero bien al día. Ella nos ha traído, es posible, está en champaña, que tú le pones el fiesta, el candy, como tú quieras. Digo, yo no sé si es así, mami, o te lo prostituí y te lo dañé. Mira, rico. ¿Viste, mira? Mira qué rico. Esto es para las bicherías con tus amigas, todo lo que tú quieras hacer. Salud. Dream by Steph, así mismo la consiguen. Ahí están viendo dónde la pueden conseguir en las redes sociales. Así que salud, mi amor. ¿Cómo están ustedes después de esta pausa que nosotros hicimos? Mira, volvimos, pero con todo. Hemos vuelto igual, igual sin filtro y todo. Estamos en un merecido descanso. Sí. Pero venimos que... Yo vengo, yo le tengo fobia a las serpientes, pero vengo serpientino. Viborita, viborita. Agárrense las pelotas. Así, todo. Pues salud por eso, vamos a... Eso es lo que a la gente le gusta, el formato orgánico. Y usted aquí lo va a tener. Mi reina, como estamos hablando fuera del aire muchas cosas, que hay muchas preguntas, ¿pero qué fue eso que te motivó inicialmente a meterte, a estudiar lo que es ese comportamiento de las parejas? ¿Qué te llamó para eso, mi santa? Mira, yo creo que todo empezó... Yo no sé si ustedes se recuerdan de la revista Tú. Sí. A mí me encantaba esa revista. Pero yo creo que yo tenía un acercamiento distinto a esa revista. Tal vez no era, me identificaba porque me estaba pasando algo, sino era que me llamaba tanto la atención las situaciones de parejas desde los 16 años, que yo decía como que tenía deseos de solucionar, de ayudar desde ese momento. ¿Pasate con ese amor y eso o no? No, yo creo que fue este sentido de querer... Yo siempre tuve el sentido de querer ayudar. Y querer estar para otros, querer escuchar, querer entender. Y como que tenía como esa sensación y esas ganas de entender a las personas. Y en el camino fui entendiendo que la psicología era el camino que me podía ayudar a darme, ¿verdad? A ser instrumento para otros. Pero creo que lo de las relaciones empezó conmigo desde la revista Tú. Empecé a encontrar interesante, curioso, porque había discusiones, porque esta persona dejaba esta. Y como que yo quería saber cómo corregir, cómo solucionar, cómo ayudar, cómo analizar eso que estaba pasando. Wow. Y hoy día, ¿cuál es el desafío mayor que se topan las parejas? Tú como especialista en la materia. Mira, hoy día hay demasiados desafíos. Tenemos que hablar con lo que está pasando. Vamos a empezar porque estamos en una era digital. Se identifica con la era digital. Vamos a continuar porque luego de la pandemia todo cambió también. Entonces estamos afrontando demasiados cambios que alteran el sistema. La pareja es un sistema, ¿verdad? Todo es un sistema. Entonces altera el sistema y cambia las dinámicas. Entonces hoy día estamos con nuevas dinámicas en las relaciones. ¿Y qué pasa? Que la gente no entiende qué está pasando y cómo darse la oportunidad en relaciones. Una de las cosas que más yo escucho hoy día es la gente le asusta el dating. Le asusta el dating, el darse la oportunidad por los cambios. Estamos hablando que hoy día tenemos redes sociales. Estamos hablando que hoy día tenemos aplicaciones de cita. Todo ha cambiado las dinámicas. Se te hace más fácil el approach. Yo el otro día estaba viendo un anuncio. Cómo las redes realmente han cambiado. Antes era, te enviaban un papelito, te voy a ir a buscar, te tocaban a la puerta, salía tu papá o te llamaban a tu casa, lo cogía tu mamá. Ahora es todo. Estoy aquí al frente por un texto. Baja, baja y nos fuimos. No, y también, discúlpame, apoyando eso, también antes esa emoción de cómo será la persona, de cuáles serán sus comportamientos, sus manías. Ahora tú ves las redes, ves un video y ya eso te da una idea de cómo es la persona. Ahora bien, también está esta parte de los filtros, que ahí tú no sabes con qué tú te vas a encontrar, pero las redes. ¡Qué cabra! Pero las redes, yo digo personalmente que me rehusaba a decir, cuando la gente decía, no, la música influye. Yo decía que eso no, pero realmente en mi época de ahora, con lo digital, puedo decir que la música y las redes sociales sí han venido a influenciar en las relaciones de pareja. ¿La música? ¿Por qué la música? Sí, porque mira, por ejemplo, cuando escuchamos una música de reggaetón, alguien diciendo, no, que me pongo la glopeta y te la pongo en la carota y te saco con pistolas y hablando de droga, ¿qué te incita a eso? A tú probar lo que dice la canción, no sé, digo, como escuchar a alguien hablando de temas de violencia tal vez, o me gustan las estripas, o me gustan las putas. O sea, son cosas que yo digo como que sí, de una forma u otra, hay gente que esas cosas le gustan. Pero antes, cuando yo era más nena, yo no escuchaba esas cosas. O sea, yo digo que de una forma u otra eso ha influenciado. Yo cuando era nene, lo que yo escuchaba era sábanas blancas, mojadas. Eso era lo... Y yo, Ricardo Montaner, con el té, vamos. ¿Para decir que cantaba sábanas blancas, mojadas? ¿Para el de sábanas blancas? Era como un salsero. ¿Dónde es Frankie? Yo creo que ese mismo. Ay, Dios mío, estoy bien bruta con la salsa. Sábanas blancas, mojadas. Sí, yo creo que sí. Ya es que yo lo digo al revés todo, pero sí. Eso era lo que tú pensabas. Entiendo tu punto. Y es que realmente la música así siempre ha existido realmente. Sí, pero ahora está muy... Ha cambiado el género, pero... Claro, porque ellos eran los pilosos. Ahora es el underground o es la música urbana, o como le quieran llamar cada uno, o el track, o lo que sea. Pero antes era la salsa. Es lo mismo, es la misma letra, pero en diferentes géneros. Juan Luis Guerra decía, quiero ser un pez para nadar en tu pecera. Él está diciendo... Para meter mi nariz en tu pecera, obvio, pero era algo que tú tenías que nadinar. Qué estúpido yo era. Qué clase estúpido. Tú crees que era una pecera. A mí el pescado de verdad es en tu pecera. Pero el pescado a ti no te gusta. El pescado peluera. No, el pescado a mí no me gusta. Pero ahorita lo hablamos con la doctora. Te gusta así, te gusta así bien cocinada y no te gusta. Este teléfono 5G me salió gratis. ¿Y el tuyo? Claro que no. Allá te dan mucho bla, bla, bla. Y no te puedes llevar un teléfono 5G gratis con el mejor prepago 5G ilimitado. Ponte para tu número. Visita una tienda metro hoy. ¿Cómo tú crees que, Joari, que ha evolucionado o en qué manera entra esto de las redes sociales hoy día? O de lo digital. Las redes sociales, como nos pueden ayudar para muchas cosas, también nos pueden perjudicar. Una de las cosas que mencionaban yo creo que es la inmediatez. Está todo muy accesible, todo muy rápido, muy de la mano. Y la gente cree que la vida es así y no todo es así en la vida. Igual pasa con las relaciones. Antes se hablaba de que las parejas duraban años para conocerse. Hoy hablamos, y sobre todo en pandemia luego, que las parejas después de 6 meses ya están conviviendo. O sea que se han alterado muchos patrones. Yo conviví al mes. Ahora, una de las cosas que yo creo que es un reto en las relaciones y ha pasado a través de los tiempos, es que las escuelas nunca han dado una clase sobre relaciones saludables o sobre cómo ser pareja. O sea, yo encuentro que eso es algo bien importante, necesaria. Igualmente las universidades. A mí el escuelo que me dieron fue un bebé que lo snooké y saqué F. La verdad, sí, yo saqué F en ese proyecto. ¿Sabes qué? Yo no, bueno, en el COVID no estaba con un bebé. Ajá, ajá. Y yo pues saqué F. Porque te lo tenías que llevar a tu casa, alimentarlo y todo eso. Sí, porque... ¿Se te olvidó que lo tenías? No, me fui a jugar baloncesto. Yo vine a jugar baloncesto. Y se me murió. O sea, que me dieron un proyecto. Bebé muerto. Sí, pero no, pero es verdad lo que tú dices. Yo creo que poder permitir que personas desde pequeña edad puedan acercarse a lo que son relaciones saludables no únicamente nos va a ayudar en una relación de pareja. A veces pensamos relación-pareja, pero una vinculación, todo es una vinculación con otro. Tenemos que aprender a llevarnos con los otros en el trabajo, con los vecinos, con la familia. Y yo creo que la clase de relaciones saludables y de límites saludables era totalmente necesaria. Porque nos da herramientas de qué cosas no debemos tolerar que es tan importante. Algo que yo hablo en las parejas son los negociables y los no negociables. Y yo les digo a las relaciones que es una de las cosas más importantes. Si tú no tienes negociables y no negociables en tu relación de pareja, tu relación de pareja va a carecer de mucho. Pero eso se establece a principio, ¿verdad? Debería. Pero negociables en que... Quiero que abundes un poquito más ahí. Me interesa esa área. Los límites. Esto tiene que ver con los límites. Los límites se dividen. Algo que yo hablo en el libro. Se divide en negociables y en los no negociables. ¿Cuáles son los no negociables? Todo aquello que te quita la paz, la estabilidad, la tranquilidad. Eso no es negociable. En ninguna relación ni por amor. Algo que yo digo es que el amor no es lo único que se necesita en una relación. Se necesita mucho más. El amor a lo mejor te dice, sí, me permito estar aquí. Pero no es lo único. Amar es una decisión. Y darnos la oportunidad de amar, pero una forma sana, que yo creo que es el mensaje que debemos llevar. La gente merece relaciones de calidad. Merece personas vitaminas. Merece conectar con gente que le respete, que le valide, que le valore. Y yo creo que eso es bien importante. Cuando dices personas vitaminas, entiendo yo que sea, ¿verdad? Como que lo que falta en mí sobre en él y viceversa. O sea, que sea ese boost que yo necesito en mí y yo el que él necesita. La persona vitamina es toda persona que es medicina para tu vida, que te suma, que te ayuda, que te apoya, que está ahí, que te acepta. Que no te juzga, que en momentos de dificultad y sobre todo que acepta tu vulnerabilidad. Porque a veces la gente, las amistades, las parejas están muy bien cuando las cosas están bien. Pero cuando llega el desafío, llega algo que reta la relación, las dinámicas con amistades, entonces empieza el juicio. Las personas vitaminas entienden que aún tú, no pensando igual, yo me puedo poner en tus zapatos. Y puedo mostrar empatía, compasión, acompañamiento, más allá si pienso igual que tú o no. Y yo creo que eso es bien necesario en cualquier tipo de vínculo. Pero regresando a las parejas, yo creo que las parejas necesitan entender que enamorarse es solo una fase. Que la relación pasa por distintas fases. Y entenderse en las fases es importante para entender dónde está la relación. Ahora, ahorita decías algo que es bien importante. La mayoría de la gente le asusta en un comienzo decir qué cosas espera, cuáles son sus necesidades emocionales. Porque entienden que voy a asustar a esa persona. Si esa persona se asusta en un comienzo por eso, yo creo que ahí no es. 100%. Entonces yo creo que es bien importante uno poder, desde la madurez emocional y la responsabilidad afectiva. Que es un término que tanto abordo, la responsabilidad afectiva. Yo creo que si más gente, ya sea en las redes sociales, ya sea en la vida, en las aplicaciones de cita, tuviera que presentar responsabilidad afectiva, las cosas fueran bien distintas. No veríamos el ghosting, el benching, todas estas dinámicas que las redes sociales dieron que... ¿Qué es el ghosting? El benching, yo tengo una idea. Yo en inglés no sé, explícame. Te veo, te veo. Estoy aquí, me desaparecí, te veo y no sé más de ti. Te quiero ver y no te contesto en tres días. Ese es el ghosting. El benching. Cuando la persona desaparece, te bloquea, de repente está conociéndote, todo va bien, te presenta una amistad, una familia y de repente desapareció, te bloqueó. Sin darte explicación. O sea, eso lacera directamente la autoestima de la otra persona y la deja preguntándose, pero ¿por qué? ¿Por qué puede suceder eso? Porque no están decididos ya a tener una relación, están conociendo aquí, conociendo allá, no hay responsabilidad afectiva. A veces hay tantos motivos que puede llevar a una persona, está haciendo benching, tiene plan A, plan B y plan C. O sea, benching es cuando esta persona que posiblemente te hizo ghosting, vuelve y aparece por las redes sociales dejándote un fueguito, un corazoncito, pero aparece a medias. O sea, que tiene varias opciones. Esa persona está saliendo con varias personas a la misma vez. Posiblemente está conectando a varias personas a través ya sea de redes sociales, a través de aplicación de cita y tiene ahí, por si esto no se le da, vuelve acá. Y la persona que aparece, lo que le llamamos como migajas, que llegan, son una chulería, te dejo amor y cariño, de repente desaparezco y aparezco a los dos o tres días con el mismo amor, pero soy como una bipolaridad. Intermitente son eso. Esto tiene que ver con benching, pero se le conoce al término por lo que estás diciendo, love bombing. Ajá, quiero que estés ahí. Y como yo sé que tú estás ahí para mí, yo te suelto un maíz, te alimento y me desaparezco y vuelvo. Sí, eso tiene que ver con ghosting, acabas de hablar de love bombing, que es cuando te bombardeó de amor porque te quiero tener ahí, eso es un tipo de manipulación. Te quiero tener ahí, pero no conmigo. O sea, que ya empezó tóxico. Pero después cuando te tiene, te aleja un poco. Porque estás entretenido con la vida, gobenching. Todo lo que ella está diciendo es bien importante que nosotros logremos identificarlo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el amor y en la chulería, en el enchule, no nos damos cuenta de eso. Y esa gente debería explotar en tanto todo y desaparecer la Jesucristo. Pero a veces identificamos que eso está pasando, pero el enchule de nosotros no nos permite como que tomar esa acción. Claro, porque el enchule es más químico. Sí. El enchule es más atracción. Luego se van dando otras etapas. Estas son las endorfinas. Claro, está la dopamina. La dopamina. Todo está activo ahí, dejándose sentir. Entonces las personas están con esa atracción hacia esa otra persona. Y desde esa etapa se da mucho la idealización, que es algo que comparto en el libro. Idealizamos al otro. Demasiado. Tenemos una idea de lo que esperamos, pero no necesariamente eso es real. ¿Y es bueno idealizar? Idealizar nunca es bueno, porque te creas una imagen, una historia de la otra persona que no es real. Entonces creas expectativas muy altas que no son reales. Entonces estás esperando de alguien algo que no te va a dar, porque eso no existe. Lo estás idealizando, estás idealizando a esa persona. Entonces cuando nos movemos a un amor más maduro, que es otra etapa, que es una decisión. Yo digo que amar es una decisión. Y mucha gente me dice, no, el amor es una energía universal y poderosa, lo sé. Pero el amor de pareja debe ser una decisión, porque nadie vino a este mundo a padecer de amor ni a sufrir. Y cuando nos enamoramos a lo loco, así que es algo que no podemos controlar. Eso es un fuego interino, mi amor. Sí, eso no es amor, more. ¿Cómo manejamos eso? El fuego interino, mi amor. Vamos aprendiendo. Yo creo que, o sea, no nacemos con un manual, aunque yo creé un manual. Esa es la idea. Una guía para las parejas. Yo decía, necesitamos algo de aquí criollo en Puerto Rico para que las parejas entiendan cómo amarse. Necesito eso. Pero vamos aprendiendo, vamos aprendiendo con lo que vimos en casa, con lo que vimos de nuestros padres, de los vecinos, en la escuela, en esas primeras relaciones. Y vamos cogiendo un poquito de todo. Y de repente vamos construyendo nuestra manera de amar en una relación de pareja. ¿Qué pasa? Que como no se nos enseñó, tal vez no se nos dio herramientas, prácticas, y se nos dijo posiblemente a muchas personas en sus hogares, mira, un amor de pareja se debe dar así, una relación va a ir por estas etapas. Todo eso no se explicó. Pues uno llega, de repente se enamora y uno se mueve por lo que está sintiendo. Pero no necesariamente por lo que está necesitando. Y aquí yo hago ese como esa parada. Necesitamos movernos por lo que merecemos, no por lo que sentimos. Cinco libros de eso quiero psicólogos. Yo entiendo que las redes sociales vinieron a chavar todo esto del enamoramiento, de las parejas, del inicio de conocerse. ¿Por qué? Porque es todo como un personaje. Hay muchas opciones en las redes. La gente no es real 100% en las redes sociales porque están tratando de competir con el que ven alrededor, el que subió. El de mí es el filtro. Yo te voy a decir una cosa. Juan y yo nos conocimos por Facebook. Yo estaba en Ohio. ¿Tú le tiraste a él o a ti? Yo bien cuero. La perra eras tú. Me encanta. Real. Yo estaba en Ohio, él estaba acá. Y yo dije, ¿será que yo vi ese perfil? Yo dije, este cabrón está bueno. Y le envié esa solicitud. Pero yo a lo loco. Parece que yo estaba buscando. Tú estabas bombing. Estaba como toquicho. Pero ¿qué pasa? Que él viene y me escribe y empezamos a hablar. Y estuvimos como seis meses hablando así hasta que... Ya lo hace seis meses. Pero como tú tenías tus redes tan prostituidas. ¿Tú tenías tus redes prostituidas? A él le dio miedo. Yo me acuerdo de esa parte. Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo que prostituidas? O sea, que había muchos machos. Mucha gente, mucha gente. Mucho, mucho tráfico. Bueno, mucho tráfico. Le quitamos mucho tráfico. Exacto. Pero ahora que... Exacto. No tan prostituidas. Había tráfico. ¿Qué pasa? Que duramos seis meses hablando. Y llegó ese cabrón. Yo le dije, mira, yo me voy para Puerto Rico y quiero que tú me busques. Así. ¿Y no te lo tiraste en seis meses? No. Pues mami, si yo estaba en Ohio. Sí, eso fue seis meses hablando. Digo, nos vimos obviamente como por Facebook y la cosa. Pero cuando llegamos acá, pues obviamente yo me fui para la casa de mis papás y él está en la casa. Y tuvimos como un mes así, cabrona. Hasta que papi me vendió un bofetón y yo me fui para el carajo. Y nos fuimos a vivir ya hasta hoy ocho años. ¿Y por qué papi te vendió un bofetón? Por el maricón. En serio. Pero llevamos ocho años y nos conocimos por las redes sociales. Me muero. Y funcionó, cool. Claro. Porque quizás los dos tenían su ocho años. No, tú no llevas nada, cabrona. ¿Ocho años ustedes llevamos? Sí, llevamos ocho años. ¿Y cómo te sientes desde el primer día hasta hoy? ¿Cómo ha evolucionado el amor? Porque acuérdate que cuando yo comencé con él, yo no hacía redes sociales. Y cuando llegó esto de que yo comencé a hacer redes sociales, fracturó un poquito. Y empezamos a coger terapia. El amor, el amor, porque psicóloga, mucha gente piensa que va a sentir las cosquillitas y la cosita rica, la mariposa en el estómago, toda la relación. Y realmente yo pienso que el amor madura, que el amor evoluciona, que en unos casos desaparece, en otros es más profundo. Porque uno conoce más a esa persona y esa persona te conoce más a ti. Pero también pienso que cuando va pasando el tiempo, quizás de la persona que uno se enamoró hace 20 años atrás, no es la misma. Obviamente uno evoluciona como ser humano. Esa persona cambió. Yo cambié, por dar un ejemplo. Quizás lo que antes me gustaba ya no me gusta. Eso sucede mucho en relaciones. La vida es así, vamos cambiando, evolucionando. Y acabas de decir cosas que son bien importantes y voy sobre cada una. Lo primero es que una relación en el enchule le da las maripositas, pero luego eso ya no se queda ahí. Pasamos a otras etapas y vamos madurando en las relaciones. Y la idea es entender que como yo cambio, el otro cambia, pero también la relación tiene que evolucionar. Escogemos a una persona, pero si miramos esa decisión de escoger en pasado, ya nosotros no estamos teniendo una relación presente. Las relaciones se toman en el presente, se aceptan en el presente. O sea, la relación es una construcción de todos los días. Todos los días yo tengo que escoger a esa persona. Si yo pienso que yo me enamoré en pasado, algo está pasando. Yo tengo que verme en el presente. Y las relaciones como uno también tienen que evolucionar. Y también se tienen que mover desde los proyectos de vida, desde el crecimiento en conjunto. Así que va viviendo etapas. Nosotros a nivel individual como seres humanos vivimos cambios de etapas. Las relaciones también. Debemos tener un proyecto de vida en común. Porque yo sé que cada cual tiene su vida, cada cual tiene sus proyectos, cada cual tiene sus anhelos. Fine, que cada cual se realice. Yo pienso que nadie le pertenece a nadie. Por más que estemos una vida juntos, yo me quiero realizar, tú te quieres realizar. Pero ¿cómo lo manejamos? Totalmente. Las relaciones necesitan proyectos de vida ahora. Nunca se debe reducir, invalidar. Además de los hijos, porque eso es un proyecto de vida, ¿verdad? Eso puede ser un proyecto de vida, claro. Hay muchas cosas que pueden suponer un proyecto de vida ahora. Las relaciones nunca dos personas. Y acabas de decir un mito del amor y lo voy aquí a... ¿Cuál, cuál? No sé, lo dijiste súper bien. Porque nosotros no tenemos que reducirnos para estar en una relación. O sea, son dos personas que se escogen. No nos convertimos en un uno. Nos convertimos en un equipo que es distinto. Si yo me convierto en un uno, yo tengo que reducirme. ¿Y por qué las personas tienen que estar dispuestas a reducirse a un 50 para formar uno con otro? O sea, que las bodas esos que brindan así, cruzadas las copas, y somos uno ahora. Somos uno, pero un equipo. Somos uno, un equipo, un equipo diferente. Porque el equipo supone dos personas mínimas trabajando de la mano para lograr algo. Entonces, las relaciones no se convierten en una persona. Se convierte en un equipo que trabaja de la mano con proyectos de vidas, con metas en común, respetando la individualidad. O sea, yo respeto tu esencia, respeta la mía. Y desde ahí, los dos formamos vida independiente y formamos vida en conjunto. Porque esa es la idea de ser pareja. Entonces, ese es el balance. Ese es el balance que se debe dar en las relaciones. Esa mirada de construir todos los días una relación que sea sana. Pero yo lo que siento es que no mucha gente está listo para aceptar ese reto y esa responsabilidad. Porque estar en ese camino, en ese vínculo, en ese equipo, conlleva que tú estés listo para entender y aceptar, igual que yo, y que eso no sea un problema, una traba en el camino, y que estemos disponibles para que cada uno nos entendamos. Y yo siento que es que mucha gente tiene gustos donde quiere traer cosas a la mesa que son inaceptables. Por ejemplo, eso de que está todo tan open ahora. Por ejemplo, yo vení en el carro y en la radio escuché, hablando de, anunciándolo, cosas que yo hace muchos años jamás imaginé haber escuchado en la radio decir, de Paris Swingers. O sea, de... Eso existe más de lo que tú piensas, pero fuerte. Sí, pero escucharlo en la radio, para una persona que no conoce eso, le abre a la persona, al que lo escucha, al espectador, una idea, un mundo que quiera probar, sin saber si la otra persona está lista y disponible para probar eso. Entonces, eso implica muchas otras cosas, donde la relación no siempre va a estar de acuerdo con probar cosas. Es que, más que todo, yo pienso que una relación, y para mí, la palabra más grande es compromiso. Doctora, ¿qué usted opina de eso? De las relaciones abiertas y de todo este bollo que ha salido últimamente. Digo que ha existido siempre, pero que... Es más trending ahora. Hay muchas dinámicas que se están dando. Ahora, algo bien importante es el consentimiento. O sea, si una persona se va a dar la oportunidad de estar en una relación abierta, que también es bastante complejo entender las relaciones abiertas, tiene que haber consentimiento de ambas partes. Cada persona, o sea, cada pareja tiene que determinar lo que quiere para su relación. Nadie puede determinarlo por los demás. Sin embargo, yo lo que le digo a las personas es que busquen información y se informen, o sea, se orienten. Porque a veces tú escuchas algo, ves algo en las redes sociales y quieres hacer eso, pero no necesariamente sabes qué significa. Así que busca información, pregúntate a ti mismo, a ti misma, si tú quieres darte la oportunidad de eso. Incluso, yo he recomendado a personas que vayan a terapia, si quieren entrar a un proceso como una relación abierta, que entiendan cómo es y que lo hagan acompañado en un proceso para que puedan escoger realmente de la libertad, si eso es lo que quieren para su vida. Hay muchas dinámicas que se están dando hoy día y las conocemos más por las redes sociales. Porque no es que no existían. Pero hoy día las tenemos muy... Se vuelven hasta modas de repente, pero no entendemos a profundidad qué significan y qué requieren. Cualquier relación requiere de madurez, de compromiso, de responsabilidad, de ganas, de intención, de respeto, de confianza. La confianza es una de las cosas que más yo abordo. En terapia, en talleres y en red. Eso se rompió ese odio. Y la confianza es una de las cosas... Eso está bien dicho. Yo confío en ti, pero perdía, cuéntate con aquel por la noche, después que me cuentes cómo te fue, ya... Pues mira, la confianza es posible, claro que sí. Claro, claro. Para que se vuelva a renaudar. O sea, que se vuelva a establecer. Exacto. Si vamos a hablar de infidelidad, no sé si por ahí va la cosa, pero sí. No, de infidelidad. No, de cualquier cosa. No, de la confianza con cualquier cosa. Ahí es otro tema, le podemos hablar de y estamos aquí esta mañana. No, de infidelidad. De cualquier situación. Porque infidelidad es cuando tú estás haciendo algo que yo no sé que lo estás haciendo. Estamos hablando de cuando sabemos, de cuando tú sabes y yo sé. Infidelidad es cuando yo no sé lo que tú estás haciendo. Totalmente. Estamos hablando de cuando yo sé que tú estás con otra persona. Sí. O sea, cómo pueden manejar el yo saber que tú ahora mismo estás con otra persona donde le cariño y que después vas a regresar donde mí por la noche. Eso iba a explicar realmente exactamente una relación. Si volvemos a la relación abierta, una relación abierta es una decisión que toman esas dos personas, una de las dos o ambas, de compartir con otra persona. Así que no es infidelidad. Ahora, puede también pasar infidelidad en una relación abierta. Sin embargo, la infidelidad tiene que ver, se define por cada persona. Sin embargo, tiene que ver por cuando una de las dos personas en la relación esconde información sobre compartir de alguna manera, ya sea a través de mensajes, a través de teléfono, a nivel físico, con otra persona a nivel sentimental. Así que vuelvo al punto donde tenemos demasiados retos con las relaciones. Y yo creo que, yo decía, yo trabajo tanto con parejas, pero a la vez trabajo tanto con rupturas. Y yo sí creo en las relaciones, pero en las relaciones sanas. Y las relaciones que funcionan. Llegan los casos cuando ya estamos rotos. No llegan por prevención. Sí, la literatura lo dice, que muchas veces los casos llegan ya en crisis y es mucho más fácil reparar lo que está comenzando, lo que no está roto, que aquello que ya está roto. Sin embargo, el proceso terapéutico es un proceso bien complejo. Es un proceso, lo dice la palabra, es un proceso, es un accionar paso a paso, terapia a terapia. Es mucho más complejo. Ahora, yo invito a las personas que se den la oportunidad de ir a terapia, de educarse, de leer, de ir a talleres, de ir a retiros, de darse la oportunidad de leer, al menos un poco sobre relaciones, que a lo mejor pueden tener una base. Porque no todo el mundo se encuentra en una situación crítica, pero eso no significa que no pueda aprender y mejorar en su relación. Y hoy día también, muchas relaciones no quieren luchar por un matrimonio. A la primera que me hace, me voy. Se acabó la relación. O sea, no trabajan la relación. Pero, añadiendole a eso, ¿usted cree que es saludable? ¿Usted considera, usted recomienda volver a reanudar una relación que se rompió por infidelidad? Mira. Claro, todo el mundo tiene que tener una buena oportunidad. Tengo una pregunta muy personal de ella y me gustaría que se la contestara. Eso es algo que ella me quiera saber bien. Estamos en apoyo. Estamos contigo. Estamos contigo. No eres la única cuerno aquí. A todos no, pero cuerno aquí. Exacto. Yo sé que todo el mundo ha pasado por situaciones similes. Todas somos Katie. No, pero la pregunta muy buena. Esa es la pregunta muy buena. Mira, cada... Perdón. No deja nada al espectador. Lo primero yo creo que es entender que cada pareja tiene que escoger lo que quiera ahora. Cuando llega una situación difícil, conflictiva, dolorosa, el proceso de la relación, estas dos personas a nivel individual y sobre todo la que está sufriendo o la que ha vivido la situación, tiene que darse la oportunidad de ver si es lo que quiere para su vida. Por eso muchas veces esta persona necesita introspección, necesita reflexionar. Discúlpeme, si te han llamado 31 veces corridas. Que tú ves ese teléfono en rojo completo de por la mañana hasta por la tarde. ¿Qué significa eso? Pero es que dicen el que es verdad, el que te las pega a una, te las pega a dos y te las pega a tres. Esta es una licencia para que nos peguen a otro cuerno. ¿Tú crees? Esto es algo bien personal y bien individual. Es que las relaciones son un mundo tan distinto. Cada relación presenta dinámicas tan distintas y se miran de una forma tan distinta. Porque ahora están diciendo algo y me recuerdo lo que... Cada relación tiene sus propios procesos límites. Hay relaciones donde sus no negociables entran desde una en temas de infidelidad. Que yo recomiendo a toda pareja que desde el comienzo hable de esto. No, pero no me ha contestado a la pregunta de si volver o no volver, perdonar o no perdonar. Ella no puede hacer eso por ti. Ella está diciendo que si... No, no por mí. Eso es para ayudar en todas las que le han cogido su cuerpo. Ella te contestó. Ella está diciendo que si desde un principio ustedes quedaron en algo, pues eso es lo que sea. Si tú a un principio dices, mira, te voy a perdonar un cuernito. Pues tú perdonas un cuernito. No, pero es que eso no se habló. Ah, pues si no se habló, no hay perdón. Pero es que no es perdida fidelidad. Claro, se supone. Yo no te tengo que decir a ti. Pues no. ¿Me vas a ser fiel? No, güey. ¿Te lo parece que tú puedes negociar? Yo no podría. Si me pegan los cuernos, yo no volvería. Yo la mandaría para el canal y se acabó. Yo tampoco. ¿Tú perdonarías un cuerno, Angeli? ¿Tú perdonarías un cuerno? No lo sé. ¿A estas alturas? Sí, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, de verdad. Es que es una experiencia tan variada por cada persona. Pero ahora mi mente ha cambiado. Pero no puedo decir eso porque es como firmarle un papel al tipo. Claro, porque hasta que lo vive, cada persona que decide o se da la oportunidad, incluso para responder un poquito más, hay personas que llegan de repente a terapia y dicen me quiero dar la oportunidad y creen que han perdonado. Pero perdonar es una cosa, quedar o irte son dos cosas distintas. Tú puedes disculpar lo que pasó, tú puedes sanar y decidir irte o tú puedes perdonar y decidir quedarte. Entonces, eso es una decisión tan individual y tan personal por cada persona. Porque hay personas allá afuera que nos están viendo que han decidido, han dicho, mira, no, yo aquí no me veo, no me veo con esto y la realidad es que esto no funciona para mí. Y hay otras personas que dicen, ¿sabes qué? Voy a intentarlo. Pero esto depende de tantas cosas, la relación, las dinámicas, lo que comprometen a estas dos personas. Un desliz lo tiene cualquiera, hombre. Son tantas dinámicas que... No, no, no. Se supone que tú estás enamorado, estás enamorado, estás comprometido. Pero qué opinas la doctora de eso. Un desliz, eso no tiene... Un desliz. Uno puede estar enamorado de dos personas a la vez. Claro. Bueno. ¿Vos no te puedes enamorar el lado profesional, por favor, el lado profesional. Doctora. Bueno. De dos, de tres, de cuatro. Sentir. Está rico esto. Sí. Sentir. O sea, sentir por personas, por dos personas. O sea, que te gusten dos personas. Claro que te puede gustar dos personas. Y amar a dos personas. Amar a dos personas. Sí, ese corazón. A nivel de pareja. Pero dejen a hablar a la doctora. Psicóloga, psicóloga. Estas psicólogas de acá están amando a medio mundo. Ella es psicóloga. Estos psicólogos de la vida me tienen miedo. De la pandemia. A lo mejor ella no se ha enamorado dos veces, pero yo me he enamorado dos veces. Tú sabes, no. No, no, pero hay hijos de dos a la vez. Pues, a la vez. Ah, ¿tú has amado a dos personas a la vez? Pero como ella tiene ese conocimiento profesional, esa es su materia, quería que ella nos dijera si realmente eso químicamente puede suceder en el cuerpo humano. Mira, hay gente que dice... Escucha aquí ella. ¿Qué? ¡Déjalo a la doctora, coño! Se bajaron ese par de tres, esta perra. Mira, claro, que se pone. Dejé, enamoré, enamoré universal, Cori. Sí, pero amar. Cuando uno ama, uno entrega. Claro que te entrega. Y uno piensa en esa persona todo el tiempo. Ay, ¿y no puedes entregárselo a dos a la vez? No, no, pero, coño, pensar en una de la mañana y estar en... Yo entiendo lo que tú quieres decir. O me gusta mucho una y de otra estoy enamorado. Exacto. O es carnal. Amo a una y a la otra lo que me gusta. Mira, lo variado del amor y de la... Primero, el enamoramiento y el amor son cosas bien distintas. Y a veces queremos respuestas sencillas, pero es imposible una respuesta sencilla de algo tan complejo como amar. Algo tan complejo como un ser humano. Y en la psicología es bien difícil tú encontrar una forma única de ver algo. Hay tantas maneras. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un ser humano. Así que es imposible que yo pueda entender que tengo la verdad absoluta, que no la cargo, nadie la carga, para determinar un tipo de dinámica. Hay personas que experimentan enamorarse dos personas. Hay personas que experimentan sentimientos muy profundos. Sin embargo, yo creo que las relaciones son decisiones. Y yo creo que si tú quieres estar en una relación sana y saludable, tú tienes que moverte desde la honestidad, desde la transparencia, desde construir algo de calidad, lo que sea eso para ustedes dos. ¿Cómo podemos ayudar a una pareja o una persona de manera individual a superar un divorcio, una ruptura amorosa? En el caso de Katie, que acaba de tener una ruptura amorosa, ella sí tuvo su proceso. Todos los hemos tenido. Yo lo he tenido. Carola lo ha tenido. De seguro Luis lo ha tenido. Pues son duelos anyways. Son duelos. Lo has tenido con todo tu conocimiento, ¿verdad? Y has tenido que batallar con eso. Las rupturas son un duelo. Y el duelo es un proceso de perder, de darme cuenta que algo ya no va a ser igual. Claro. Que algo cambió en mi vida. Que alguien no va a estar. Y eso puede costar. A cada persona vive su proceso de duelo, de ruptura de una manera bien distinta. Y vas a ver que con cada relación que llega a tu vida va a ser una manera muy distinta, que tú vives un proceso de duelo ahora. Los duelos se trabajan sanando. Los duelos se trabajan mirando las heridas emocionales para conectar con ellas, sanar todo eso que tú tienes. Porque les aviso que cuando vivimos relaciones nos damos cuenta de todas las heridas que llegamos, que tenemos cargando a través del tiempo. O sea, el clavo no saca a otro que ir. No. Y es bien importante sanar, amarse, entrar en procesos de sanación, de encontrarse, de hacer esas paces con uno. Yo digo mucho eso, hacer las paces. Yo creo que nos toca hacer las paces una y otra vez. A veces con los errores, porque nos castigamos. ¿Por qué yo no me di cuenta en esa relación? Es que pasan cosas. Esto es como un manual. Yohar y Saibar, engancharse es fácil, mantenerse es lo complicado. Dice aquí que es una guía para aprender a ser pareja, resolver los conflictos y construir una relación sana, sólida y profunda. Esto es un librazo. Esto no es de ruptura, pero sí es para las relaciones, para construir relaciones. Así que yo creo que toda persona que está en una relación debe darse la oportunidad de leerlo. Si no estás en una relación de pareja, ¿qué mejor momento para mirar el manual y ver todas las cosas que puedes aplicar? Porque esto es, empiezas, como yo digo, desde lo más básico. Yo le explico a las personas cómo enamorarse, cómo se enamoran. Yo le explico a las personas las etapas, las fases por las que pasan. Les explico a las parejas cómo establecer límites sanos. Les explico a las parejas que el amor se cuida y se nutre todos los días. Que no es fácil ser pareja, pero no es lo mismo sufrir a esforzarse. Yo invito a que la gente se esfuerce, no a sufrir. Nadie tiene que sufrir relaciones. Hay una pareja, una película, perdón, de Drew Barrymore, que ella como que olvida todo y él la tiene que enamorar todos los días, acordarle quién es ella, volver a enamorar todos los días. Yo creo que eso tiene un mensaje bien poderoso en lo que es una relación. Lo que es. Que lo acabas de decir. Las relaciones se fortalecen porque dos personas deciden acompañarse, intencionar y esforzarse por mantener ese sistema y ese compromiso. Una relación si se lleva bien, si se hace bien, si son dos personas que se conectan y deciden estar ahí y trabajar de la mano, es una unión que no vuelve a repetirse. Es irrepetible. Así que tú, que llevas una relación quizás de años que ganaste en un momento dado de tu vida y esa persona te eligió a ti, tú debes ser responsable con esa elección y tú debes enamorar a esa persona todos los días, tanto tu mami como tu papi, ¿sabes? No dejar que, ah, ya se enamoró de mí, ya vivimos, ya tenemos hijos, ya convivimos, ya tenemos una vida juntos. Eso puede mermar en cualquier momento. La monotonía llega. Llega. Y yo creo que una de las cosas que me llevó a crear los dos juegos de cartas tiene que ver con eso porque es muy fácil caer en la rutina y caer en la monotonía. Y cuando hablo de las cartas, me encanta, ya se me revuelve por aquí. Estas cartas, una se llama Enchulate, si nos puedes explicar brevemente y la otra se llama Jangueate. Jangueate y Enchulate. Enchulate, yo dije, ok, las parejas necesitan algo donde puedan encontrar a través de un juego, pero educativo, preguntas que los lleven a tener conversaciones profundas. Yo le digo a las parejas, siéntense en la mesa a dialogar los asuntos importantes y sentarse en la mesa no es discutir, es llegar a conversaciones profundas. Así que yo hice unas preguntas que las dividí en cuatro áreas y son conectar, reflexionar, conocerse y comprensión. Y cada área te lleva a trabajar un área, pero a la vez de una forma divertida, dinámica y flexible. Y como estábamos conversando ahorita, quizás son preguntas que nunca nos hacemos o preguntas que no nos atrevemos a hacernos. Y me parece un juego que te puede llevar a una dinámica muy, muy interesante con tu pareja. Sí, definitivamente. Una nunca termina de conocer. Ajá. Y el otro es, ¿cuál es? Ese es el de las preguntas profundas. Estas son el de las preguntas profundas. Enchulate. Enchulate. Y el Jangueate, ¿lo creaste para qué? Jangueate, yo dije, bueno, las personas necesitan tiempo de calidad. Yo creo que las relaciones necesitan una cita por semana. Sin embargo, hay muchos retos y desafíos en temas del tiempo que a veces uno no le da el tiempo, a veces uno no sabe qué crea, qué construir o qué hacer. Ajá. Entonces, yo hice estas tarjetas que tienen citas, encuentros y retos para las parejas. No sabes qué hacer, saca una tarjeta. Y sacas una tarjeta y ya. Vamos a limpiar el cuarto. Mira. ¿Estáis en limpiar el cuarto? Vamos a limpiar el garaje. ¿Qué dice esa? Hándonos de ese. Ah, qué chévere. ¿Qué dice esa? Esta es para asistir a un concierto. No me dejes la toalla en el baño. Mira, a mí me tocó una que dice, otra, otra, otra. Pero de choque. Una noche de karaoke con sus canciones favoritas o sus personas favoritas para entonar. Yo quiero ver cuál me toca a mí. Esta es la sala de tu casa con un vinito con tu paridad. Yo quiero ver cuál me toca a mi doctora, espérate. Ay, qué chévere. Dice, canta el gallo. Cantó el gallo. Cantó el gallo. Me acordé de este de guapa. Canta el gallo. Dice, disfruten de ver el amanecer juntos si las sábanas se lo permiten. No, el trabajo es lo que no lo permiten. Las sábanas siempre van a estar dispuestas. Y vamos a ver que le tocó a Katie. No llames tanto. No me llames 31 veces, por favor. Que no te voy a contestar. Ahí dice, tíreme el DM. Aprovechen para enviarse mensajes o textos calientes que encienda la chispa. Y mantengan la conexión. Vamos a ver quién se pone más creativo. Mándale el... Tíreme el DM. Doctora, no, esa carta con ella. Ah, bueno, yo te puedo mandar como una berenjena, como diciéndote lo que yo quiero es y una berenjena. Ay, me muero. Por eso es fuego, es pasión. Claro. Oye, retomando, ¿dónde podemos conseguir esos juegos, muñeca? Mira, estas cartas y el libro lo pueden conseguir en Enchula TPR, que es mi página online. Es una tiendita para parejas. Tiene recursos para parejas, educativos. En Enchulatpr.com. También las pueden conseguir, ya está en la librería, eh, ¿se me fue? Bookmark. Bookmark. Las tenemos en Bookmark y también las puede, por lo menos el libro está en Amazon. Ok. Ah, Amazon.com. Pero las tarjetas y el libro están tanto en Enchulatpr.com como en Bookmark. Y entonces el libro está en Amazon. Ay, gracias por dedicar esto para, verdad, para que las parejas puedan evolucionar. Yo tengo aquí algo, que es como un jueguito también. Bien, yo te voy a decir una situación y tú me vas a, tú vas a ser la psicóloga y queremos que tú des un consejo a esta situación y la doctora, la psicóloga después va a venir y va a dar su lado profesional, ¿ok? Ok, Carola, este amigo tuyo, que se llama Juan, tu mejor amigo, descubre un mensaje sospechoso en el teléfono de María, que es su novia. Mientras ella está bañándose, él le está humeando en el teléfono y le encuentra un mensaje. En lugar de confrontarla de inmediato, él guarda silencio, pero la tensión entre ellos se hace palpable durante toda la cena. Juan lucha internamente entre confrontar a María de inmediato o esperar. ¿Qué consejo tú le darías a Juan? Bueno, yo le diría a Juan que de inmediato, sin esperar más. ¿Qué haría, Carola? Pues vaya y hable y confronta a su pareja, pero de una manera, ¿verdad? Sin galletazos. Sútil y respetuosa. ¿Tú crees que tú irías sutil y respetuosamente, Carola? Bueno, yo te encontré un cuerno en el celular. Estamos hablando de Juan, no estamos hablando de la provincia. Bueno, no sabemos qué contexto contiene el texto, ¿verdad? Yo lo voy a decir de manera muy calmada. Pero yo le aconsejaría a Juan que lo hiciera de una manera calmada, pero que no esperara, no lo atrasara para otro momento, otro día. No, tú en ese momento, de una manera calmada y respetuosa, cosa que yo no haría, pues tú sientas a tu pareja y le dices, mira, encontré esto, esto no me gustó, ¿qué es lo que está pasando? Los psicólogos se les hace difícil poner en acción todo su conocimiento o también perderían la chaveta, como Carola. Pero mira qué curioso, y discúlpame, el libro de la psicóloga dice, no necesitan investigar el celular de su pareja para poner un tema sobre la mesa. Ya lo encontraste rápido. Ya lo encontró, se lo encontró y se lo rebocó. Oye, pero ella hizo una pregunta interesante. Yo no le aconsejaría a que esperara, porque hay personas, ay, no, déjame encontrar un momento ideal, no, el momento ideal es ahora, el momento ideal no es después, no te quedes esperando. Pero Burbu hizo una pregunta interesante a la doctora, quiero que ella, la doctora, la conteste. Que si es fácil poner en práctica toda esa sabiduría que tú tienes. Doctora, primero de nada, ¿usted es casada? Ay, sí, licenciada, psicóloga. Ay, licenciada, ¿usted es casada? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Oh, ya va muchos años. ¿Cuántos muchos? 10, 5, 15. 10, 10. Ah, bueno, la 10. Muy bien. ¿Se ha hecho difícil poner en práctica todo el conocimiento que usted tiene? Bueno, a mí en lo personal, a nivel, wow, nunca me habían preguntado nada a mí, no me habían puesto desde este lado, siempre educativo. Bueno, lo que pasa es que yo llevo tanto tiempo leyendo y aprendiendo sobre parejas y empezando por mí. Todo yo lo hago por mí. O sea, la realidad es que yo nunca hablo de mi relación en los espacios, pero todo yo lo comienzo por mí porque trato de tener lo más, sentirme lo mejor posible en mis vínculos con cualquier persona, a nivel de pareja, a nivel de amistades, para sentirme lo más cómoda posible para llevar el mensaje que llevo. Así que regresando al punto, porque quiero decir algo de ese punto que es tan importante, aunque cada caso es tan distinto, y yo siempre tengo que decir esto por la parte profesional, y no puedo decir cómo tienen que hacer las cosas porque cada persona tiene que encontrarlo. Algo que es bien importante es que cuando una pareja tiene confianza y llega a la mesa del diálogo, se da el espacio para profundizar en temas que son necesarios en las relaciones. Cuando no hay confianza, que en muchas relaciones no hay confianza, entonces ese es el tema a tratar, porque si no hay confianza, tú no vas a poder tener una relación de calidad y sana. Así que yo creo que es bien importante sí repensar las cosas, porque a veces vemos, sentimos, identificamos, pero es también bien importante la honestidad, la transparencia, la apertura, dialogar las cosas que son importantes y que incomodan a cada uno. En un espacio privado, por eso yo le llamo a la mesa del diálogo. O sea, ¿qué hubiera hecho? ¿Era saludable decírselo en el momento o esperar? En el caso de Juan y María. Es que cada pareja tiene dinámicas distintas y debe ir aprendiendo cuál es la mejor forma de ellos comunicarse. No hay una única forma, porque tenemos personalidades distintas, y lo que le funciona a una pareja jamás le va a funcionar a la otra. Y esto es importante entender. Y hacerlo con cabeza fría también. Es bien importante entenderlo, porque a veces nos comparamos y eso no va a funcionar nunca. Cada relación es tan individual, tan diferente, y cada relación tiene que establecer sus pautas de cómo funciona. Y yo creo que eso es bien importante entender, cómo funciona cada relación. Qué le funciona a cada uno para saber cómo funciona cada relación. Bello. Entonces, vamos con Luis. Diferencias en la gestión financiera. Esta pareja tiene constantes discusiones sobre sus finanzas. Uno prefiere ahorrar para el futuro. Es más conservador. En cuanto a gastos, mientras que el otro es un botarata, le gusta gastar, le gusta tener experiencias y compras, sin preocuparse tanto por el ahorro. Busca una manera de encontrar un equilibrio que satisfaga a ambos. ¿Qué le dirías? ¿Tú fuiste a casa? Ella parece que habló con mi pareja. Te juro que esto no tiene nada que ver contigo. ¿Cuándo le daba la pregunta? ¿Cuándo llamó? ¿Qué tú dirías para saber el punto de la psicóloga? Bueno, nos pasó a nosotros. Por eso te estoy diciendo que... ¿Tú eras el botarata? Sí. ¿Y le gustaba ahorrar? Ahora estoy más duro que esta mesa. No, nada duro, pero sí compraba cosas innecesarias. Y eso nos llevó a un problema. Sí, son problemas que cargan una relación. Yo le diría, mira, chamo, deja estar gastando tantos chavitos porque te vas a meter en problemas en tu relación. Y te lo digo yo, la voz de la experiencia. Ok. ¿Qué hacemos aquí, licenciada? Mira, el tema de las finanzas, yo creo que es un tema que debería ser un pilar en las relaciones. Y de eso no se habla. Hay que hablar de las finanzas. Eso es un tema bien importante. Hay que ver desde dónde cada uno parte en relación. O sea, ¿cuál es la relación con el dinero de cada uno? Va a impactar la relación. Y eso es un tema serio. Y hay que traerlo a la mesa. Se nos enseñó como que, ay, no se habla de dinero. Que están los macetas por ahí. Pero claro que es un tema importante. Y claro que es un tema que se tiene que dialogar. Porque es un pilar. Y de alguna manera va a impactar la relación. Y esas dos personas deben sentarse desde la honestidad a decir que es importante para cada uno. Hay personas que tienen que tener las prioridades. Las metas. Las metas. Que no les gusta ahorrar las metas y vienen los proyectos de vida. Claro que hay que tocar el tema de finanzas. Hay muchas parejas. Eso puede derrumbar una relación. Cuando hay problemas de finanzas, se acaban muchas parejas. Esa estadística. Las finanzas están como parte de los divorcios. Exacto. ¿Sabes una cosa? Que yo pensaba eso. Lo leía todo el tiempo. Que los problemas económicos podían dañar una relación. Y yo decía, pero ¿y el amor? Pero es que cuando uno ama, uno es bueno. Pero con amor no se pagan las cosas. No, no, no. Tiene que haber un... A lo mejor no es un 50-50, pero tiene que haber de parte y parte. Yo no creo en eso del 50-50. No, porque a veces no es un 50-50. Y yo puedo ayudarlo a él y entonces llegan las vacas placas para mí y él me puede ayudar, pues entonces la importancia... De eso se trata, pienso yo. Equidad, claro que sí, porque si hay una de las dos personas, ¿verdad? Y el tema de finanzas es un tema profundo, pero si hay dos personas y están en lugares distintos a nivel económico, ganan distintos, pues el 50-50 no va a ser de beneficio para ambos. Entonces se da esa parte de equidad, pero la equidad no significa que va a ser un 50-50 en ese caso. Cada caso a nivel de finanzas es bien distinto. Y los acuerdos, algo que no había dicho, los acuerdos en las relaciones son esenciales. Hay que acordar. Eso hay que ponerlo... Hay que acordar. Las relaciones son, yo le digo, el contrato emocional. Yo pienso que toda relación es un contrato emocional que se hace con un otro. ¡Uh! Un contrato emocional. Tiene un poder sobre ti que una persona que... Cuando tú amas a una persona, esa persona tiene un poder sobre ti. Indirectamente, pienso yo. Aunque cuando van a ver los problemas de pareja, los hay con dinero o sin dinero, porque hay personas que el dinero le sobra, le sobra y le sobra y no tienen una buena relación. ¿He dicho el nombre ayer? Mira, este... Ahora, celos y confianza. Esta pareja experimenta celos cada vez que su pareja sale con amigos o interactúa con otras personas, ya sea en redes sociales o en personas, a pesar de no tener evidencia de infidelidad. Estos sentimientos están causando una tensión y hay discusiones todo el tiempo por eso. ¿Qué consejo le daría a esa persona sobre ser celosa, tan celosa, y cómo trabajar en la confianza dentro de su relación? Bueno, yo creo que en esta situación yo siento que siempre que haya claridad y si hay una duda se aclare, valga la redundancia y si yo tengo una pregunta, tú me la contestes y no me dejes en el aire. Sí, como uno hace castillo y rápido viene, televisa rápido para... Televisa presenta La Rosa de Guadalupe. Entonces, siempre que tú hayan momentos ambivalentes, que tú no aclares una duda, no contestes una pregunta, una llamada, un texto, un falo medio raro, un like, y eso tú no lo expliques. Por eso entonces vienen estas situaciones. Yo siento que siempre que haya una conversación clara donde tú me aclares esto, me lo expliques, me respondas las preguntas y yo la tenga clara para mí, todo perfecto. Pero si me vienes a titubear y a balancearme la cosa... Hacho, tú te ves que jode. Sí, tú te ves que jode. ¿Por qué la gente tiene sexo? Yo pienso que esta es bien peleonera. A mí me voy a pelear por todo. Tú me vas a pelear por todo. No, si supieras que yo soy bien easygoing, yo soy virgo, no sé si con... Sí, yo soy muy calmada. Por ejemplo, a mí, yo soy de las personas que hasta que no tenga evidencia de algo palpable, que la vea, un mensaje, una llamada, una foto, yo, si tú me diste una respuesta, yo me quedo con eso. ¿Tú sabes? Sí, yo soy una persona que yo no... Yo no, yo voy a investigar. no, porque yo te lo pregunto, vamos, yo te pregunté esto y lo otro, si tú me lo aclaraste y me dormiste en los laureles, como me pasó, pues... Dale, bobita, bobita. No, 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 o sea, porque te lo digo porque lo viví, o sea, si tú, yo tengo una pregunta y tú me la contestaste, pero yo no tengo evidencia de que mis dudas son reales, pues me las creí, me comí ese guineo, hasta hongkonto y cáscara, pero si yo lo descubro después, pues mi amor, pavelen con los pastores, moriste con flores. Yo no lo he considerado. No me considero una tóxica, celosa. Tenemos que aprender de esta mujer, vamos a manejar nuestras relaciones, por favor, para que nos vaya bien. Licenciada Joari, ¿qué usted haría en el caso de celos y confianza? Aunque no haya nada real, o sea, no hay nada no hay nada concreto, tangible, pero. Ya, es que el tema de celos y confianza es uno de los temas que más se presenta realmente. Es una de esas áreas más complicadas o complejas de manejar, de trabajar en todos los aspectos a nivel de pareja. Como es, o sea, así de fácil es perder la confianza y ganarla es mucho más difícil. Entonces, yo creo que la comunicación asertiva, que hay mucha carencia de comunicación asertiva en las relaciones y en cualquier tipo y en la vida con cualquiera. O sea, comunicarnos asertivamente, escucha activa, honestidad, transparencia, compasión. Cuando aprendemos a comunicar de forma asertiva y vamos a la mesa del diálogo y adicional tenemos responsabilidad afectiva, hay muchas cosas que minimizan o no se van a presentar como son los celos y la inseguridad. Ahora, también hay una mirada de los celos y la inseguridad que tiene que ver con los tipos de apego y aunque esto es un tema bien profundo y aquí podemos estar una hora, depende cada persona según esa figura principal en su vida, cómo se fue relacionando, también desarrolla el tipo de relación que tiene con los temas. Voy a dar un ejemplo rapidito. Si desarrollas un apego inseguro, si de repente en tu hogar cuando eras pequeño o en la adolescencia el amor estaba presente, no estaba o de repente esas figuras no podían estar en tu vida todo el tiempo o llenaban la parte a lo mejor económica pero la parte emocional no estaban ahí, se pueden dar unas necesidades en esta persona que puede desarrollar un tipo de apego inseguro y dentro de estas manifestaciones o conductas o características que se pueden presentar desde un apego inseguro puede ser esta desesperación por saber, por el miedo a perder o esta necesidad de que el otro me valide. Esto es un tema realmente que es bastante profundo pero si quiero lo que quiero explicar con esto es que el tema de celos no hay una única razón por la que se da el celo aunque hay celos que tienen que ver porque está pasando algo realmente hay otros celos que pueden llegar por otras manifestaciones pero aquellos que tienen que ver porque está pasando algo pues yo creo que la mesa del diálogo es necesaria y que la persona que a lo mejor sepa, se dé cuenta o le digan que algo sucedió que le aceró su confianza su dignidad su tranquilidad y su paz pues pueda hacerle introspección y pueda reflexionar sobre qué tipo de relación quiere para su vida. Bello, me parece un tema bien intenso bien profundo aquí podemos estar una hora más pero pues el tiempo apremia tenemos que ya ir cerrando esto doctora yo sé licenciada yo sé que hay muchísima gente muchísimas parejas me ha pasado a mí personalmente en mi matrimonio de que quizás queremos ir a buscar ayuda pero uno de los dos no se atreve en nuestro caso pues somos figuras públicas no queremos divulgar nuestra vida privada y demás pero yo sé que mucha gente tiene esa fricción en cuanto vamos a buscar ayuda para cerrar qué podemos decirle a las parejas yo creo que una ayuda un empujoncito no viene mal cuando lo necesitamos y todos lo necesitamos en algún momento totalmente yo creo que tiene que ver porque no se nos educó también a lo que es la terapia llegar a la ayuda ir a terapia todavía hay mucho tabú con el tema de la terapia ahora también cada persona pues vive su proceso yo le digo a cualquier persona que a lo mejor tenga miedo o dude del proceso terapéutico número uno eso es un proceso confidencial lo que nosotros tal vez compartimos divulgamos espacios un poco de educación pero la terapia es otra cosa o sea llegar a terapia con un profesional eso es otra cosa o sea es una dinámica distinta es un proceso terapéutico que tú vas trabajando poco a poco así que yo abogo por todos mis colegas que son maravillosos en Puerto Rico y tienen un compromiso genuino por ayudar por apoyar por acompañar así que toda persona que lo esté pensando les digo y les exhorto que la terapia de pareja como la terapia individual son una herramienta fundamental yo creo que para la vida nadie te puede obligar a estar ahí ¿verdad? menos que haya una 408 ¿verdad? que haya un pedido y algo pase que eso es otra cosa pero cuando tú tomas la decisión de ir a terapia tiene que ser por ti por ti tiene que ser sin embargo aunque tengas miedo y dudes date la oportunidad porque el proceso de terapia puede ser un proceso de mucho crecimiento incluso de tú entenderte y en las relaciones de pareja que obviamente es lo que a mí me apasiona yo les digo a las parejas que se den la oportunidad de llegar son dos mundos distintos de tener a lo mejor las herramientas que necesitan y si tal vez a lo mejor hay unos aspectos que lo hace un poquito más complejo porque es entendible pues mira lean un poco empiecen a lo mejor por un taller online empiecen coqueteando con algunas cosas que los demás ni se enteren ahora por último el proceso terapéutico siempre tiene que ser un proceso privado donde nadie en el mundo tiene que enterarse nunca que ahí tú llegaste o no y eso se tiene que proteger desde que entras hasta que sales así que cualquier persona y puedes conectarte virtual cualquier persona que no está viendo te puedes poner la máscara del invader exacto date la oportunidad de ir y date la oportunidad también que antes de ir os quiero decirle verdad esto de preguntarte que estás haciendo con tu vida como te estás sintiendo quienes son las personas vitaminas que te rodean yo creo que eso es esencial en la vida la pareja y cualquier persona significativa en nuestra vida va a impactar mucho nuestra calidad de vida y yo creo que todo el mundo nació para tener una calidad de vida y para cumplir con su propósito así que escoge bien quienes te rodean escoge bien quienes te rodean ahí está yo creo que todo está dicho licenciada gracias por compartir tu sabiduría con nosotros me parece que es muy muy interesante donde podemos conectar con usted que yo sé que hay mucha gente ahí que está viendo ahora mismo que le gustaría tener una conexión contigo pues mira me pueden conseguir a través de mis redes sociales como hablando con la psicóloga esas son mis redes verdad que educo estoy en radio estoy en televisión pero en las redes me pueden conseguir a través de hablando con la psicóloga ahora en mi tienda online en chulatpr.com y ya saben que las tarjetas el libro están en chulatpr.com y también está en bookmark ahí está sé que te quieren llevar las tarjetas para jugar tu internet las tarjetitas estas ay guau lo que te espera muñecas gracias por estar con nosotros y no tienes más ninguna pregunta que nos fuimos nos fuimos señores el número de teléfono para que Keirita llame esto se lo da afuera 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 del aire las más peras una millonada de todos para que el saludo gracias chau chau ¡Gracias!